miren aquí traje estos elotes voy a hacer unos toqueres ya tengo harto que no hago son poquitos son seis son ocho voy a cortarlos para hacerlos aquí voy a estar unos tomates para hacer una salsa porque para que los toqueres se coman con la salsita verde esto los voy a hacer voy a hacer los chiles de árbol los voy a tostar pero así los pongo yo para que se hacen bien asaditos miren no tengo pintura porque me estoy echando un tratamiento para la cara voy a lavar a los aloques para moler los patas no 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 bien raspaditos estos ya termine miren hermanos ahora vamos a molerlo para hacer los toqueres ahora voy a molerlo voy a echarlo a la licuadora voy a echarlo a la licuadora es poquito para no tocarme molerlo es una licuadora voy a echarlo a la licuadora es una cucharadita de sal es una cucharadita de sal y es una cucharadita de azúcar es una cucharadita de sal 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 fuele solo yo lo tengo aquí miren se me hizo bien alto y ya voy a echar elote no se le echan nada mucha gente le echa mantequilla aquí al elote yo no le voy a echar nada a veces lo que pase ahí me pongo todo batiendo porque como le eché salita y azúcar quiero que esté al mismo aquí entonces así cuando está durito ya saben como se hace me dan como triángulos pero pues yo los hago así así como torno porque está bien tierno pero saben mujeres bien buenos con la salsita tengo requesona que yo hago salen bien buenos me voy a voltear pero le echo de este spray para que no se me pegue porque es mi comado también se le puede hacer en cualquier cacerola se puede cocinar nomás que sea que tenga como teclón miren así que va cuando lo voy volviendo y así va queda como panqueño pero bien cocido así está bien bien se hacen bien se hacen bien como panqueños aquí voy a hacer una salsa en mi morcajete de tomatitos le puse ajo y los chiles de árbol voy a poner sal y vamos a molerlo ya ves que esos chiles de árbol lo están viendo pero cuando los asan se hacen bien 10citos y rápido se mueren ¿qué modo que nos ganan estos chiles? 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 mmm está bueno bueno hay una cosita pero sí miren la salsa buenísima mujer miren así quedaron así quedaron ahorita filita sí le preparando filita preparando sí uno ajá así me quedaron requesón la crema y salsa la salsa mi morcajete nuevo que acabo de amanzar ahí anda a ver si va a comer uno ¿qué quieres? a ver ¿cómo están Gómez? pruébalos veremos acabamos de llegar de trabajar y dije voy a pasar voy a hacer unos toqueres a Fili le gusta mucho y este ¿verdad Fili? sí anda un poco malito de la gripa alergia alergia las alergias traemos alergias ¿cómo está Gómez? riquísimo riquísimo esta mujer no así se bueno no no así se luce por siempre se luce pero así este riquazón está bien bueno y le digo que no los hice tan delgaditos porque él está está como están bien tiernitos pero están bien cociditos están bien buenos cremitas y luego su salsita a comer bueno miren aquí voy a hacer un chilito de carne de puerco para mañana llevar lonche yo tengo el chilito molido aquí le voy a echar lo poquito que me sobró de aquí le voy a poner círhuelas miren las círhuelas que bonitas están lo que voy a poner círhuelas es carne de puerco me gusta bien doradita que se cueza bien ¿me entiendes? ahorita ya le saco toda la grasita no le eché grasas es la que sacó ahorita ya la saco ya para echarle el chilito pero bien doradita la carnita le voy a sacar la grasita yo le voy a echar el chilito para llevar lonche mañana voy a usar mi molde chiquito para moler porque los cominos clavos estos no se voy a echarle pimientita tres pimientitas cominos estos no se muelen en la licuadora porque agarran así nomás clavito cuatro clavitos el ajo ya lo eché yo lo eché ya esto está chiquito para moler para echarse allá la carnita ya le saqué la grasa ya le saqué la grasa aquí está el aceite quedó la pura carnita así quedó la carnita ya sin grasa quita el aceitito lo deje para echarle un topercito vamos a seguir moliendo esto ya le eché los cominos ya se perche aquí la carnita saque estas para llevar mañana a trabajo aquí está el chilito de carne de puerto y ahora más con las cervelitas las cervelas así también buenas estas cervelas para comer solas así con chamoy ya no más que llego chilito y ya está son como como huesitos así también las verdolagas se hacen así verdolagas no ha hecho yo las verdolagas también se hacen así mujeres se les hace se les echa a hacer bolitas también a las verdolagas y la salsita igual de chile así que las verdolagas a la carnita de puerto se les echan quedan buenísimas vamos a ir bien temprano a trabajar vamos a ir bien temprano a trabajar y así yo nada más temprano hago dos días y ya no ando guisando así ahorita yo limpio me queda la torsiona limpia ya no más hago las tortillas y ya pero así también tengo frijolitos de frijoles amarillos miren nomás cuesta un platito bueno más para nosotros pero está buenísimo ya no más le pongo un pedazo cebollita ahí y ya y así y así está el chilito de carne de puerco con cebollito mujer sí una delicia ya está mi guisito para llevar lonche ya temprano nomás me pongo hacer tortillas y ya así me quedo no más no más no más